Este capítulo 16 de Éxodo está dedicado íntegramente a narrar la dotación sobrenatural de maná, el pan del cielo, dado por el Señor a su pueblo. Además de presentar las razones, también se incluyen las indicaciones sobre su recolección diaria y la previsión que debían hacer para el día del sábado, único día de la semana en que no caería. Ahora, el pueblo se encaró con otro peligro del desierto, la falta de comestibles. Hacía un mes que habían salido de Egipto y se habían terminado las provisiones que llevaron consigo. De acuerdo con el propósito divino, el Señor no había satisfecho las necesidades de antemano, sino que, para probar la fe, les daba conforme a la urgencia del momento oportuno. Al proveer el maná, les enseñó que no sólo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios respondió a una necesidad legítima y les prometió pan del cielo diariamente y para aquella tarde carne para comer. Por medio de la providencia del Señor serían saciados. No obstante, serían puestos a prueba para ver si andaban en la ley divina o no. Diariamente saldrían para recoger el pan suficiente para cada persona para aquel día. Sin embargo, en el sexto día, el Señor les ordenó que recogiesen una porción doble, ya que al día siguiente no podría realizarse la tarea diaria de recolección por ser sábado, el día especial separado por el Señor. El sábado, como día especial de descanso y adoración, es una institución divina establecida por Dios en la creación. Es el séptimo día de la semana. Ahora les es recordado por Dios providencialmente en el desierto, juntamente con la dádiva del pan. Así como el maná, el sábado era una demostración de la gracia divina. Era un día libre del trabajo cotidiano, cuando no había necesidad de salir para buscar la comida y era un día de gozo y gratitud por la bondad del Señor. Originalmente, había sido concebido como un día de descanso, renovación y encuentro con el Señor. Y así quería Dios que continuara siendo. El significado espiritual del maná en ninguna parte se explica mejor y se pone en su perspectiva correcta que en el sermón de Jesús en Juan capítulo 6. Jesús llama al maná alimento que se echa a perder. También dice que el verdadero maná no es una cosa, sino una persona, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Así que el maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Aún Dios provee para su pueblo de manera extraordinaria. No debemos limitarlo negándonos a aceptar sus previsiones. Él puede y quiere proveer para todas nuestras necesidades. Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos a ti para pedir tu bendición, tu presencia en nuestra vida, para suplicarte que podamos fortalecer nuestra confianza y que de esa manera podamos continuar creciendo y viviendo una vida plena y una vida victoriosa. Bendice a nuestros amigos que podamos ser alimentados por tu palabra, que podamos ser alimentados por Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Oramos, agradecemos en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta mañana, si Dios quiere.